Secuestrado Capítulo 1 Buenos días. Ah, ¿son buenos? Tú ya llevas meses sin trabajar. ¿Piensas buscar algo pronto? Tú no tienes que decirme lo que debo hacer. ¿Y qué quieres que haga? Es que no acabo de entender lo que quieres. Tú solo haces café. Tranquilidad. Déjame tranquila. No puedo. Tú bien sabes cómo soy yo. En esta casa, cada rincón, cada cosa representa mi vida. No, no, ya nada va a ayudarte. Te llama a tu psicólogo. Bueno. Hola, Nina. Quería recordarle que hoy tenemos la última consulta. ¿Cuento con su asistencia? Sí, claro. Nos vemos a las tres. Entendido, gracias. Hasta luego. Entonces, esta mañana, usted lo volvió a ver y después habló con él. Yo sé que no debía hacerlo. Y ya sé que él físicamente no está, pero yo lo siento vivo. Las veces que hablo con él, creo oír lo que me responde. Y es como muy real todo. Me parece que estoy loca. No, no se preocupe. Y mantenga la calma. La soledad y el estrés hacen a su mente buscar un confidente. Yo quiero calmarme, pero me pasa cada día. La otra vez, usted me habló de sus dudas sobre aquel accidente, pero no lo contó todo. ¿No quiere contármelo ya? Ilia casi no bebía. Ese día estaba en casa de su hermano. Bebió media copa de vino. ¿Y se puso a conducir? Estaba sobrio. Al salir de ahí, se fue en otra dirección, no a casa. ¿Y hacia dónde fue? ¿Lo sabe? No lo sé. ¿O tenían secretos? Nunca. No hubo ningún secreto entre nosotros. Siempre éramos sinceros. ¿Ahora lo está viendo? Usted necesita deshacerse de todas las cosas suyas. Necesita encontrarle sentido a la vida. Poner algún tipo de objetivo. Un objetivo complicado, pero no mucho. ¿Un tipo de trabajo? Puede ser. No, no. endenome. No, doenca. multiple あ Vergain 23 que y y y y Mamá, por favor, haz lo que te piden. Así me dejarán ir. Mamá, no vayas a la policía. Mamá, por favor. Mamá, no vayas a la policía. 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 Y la sentenciaron ocho años por asesinato. Mamá, no vayas a la policía. Mamá, no vayas a la policía. ¿Por qué no vayas a la policía? No vayas a la policía. No vayas a la policía. No vayas a la policía. Yo no maté a Albert. Es verdad, no lo quería. Quería el divorcio, así es. No lo maté, es cierto. ¿Por qué si quería divorciarse no lo hizo? Porque él quería quedarse a los niños y a mí no pagarme nada. El dinero no me interesa, pero los niños... ¿Usted tiene hijos? No. El último año, Albert y yo vivíamos separados y a los niños no me dejaba verlos. Cuando fui a la policía... Perdone. Es que nadie me cree que no lo hice. Me tratan como si fuera culpable. Yo presenté una apelación, pero no resultó. Su artículo... Yo escribiré sobre usted y trataré de llamar la atención sobre su caso. Mil gracias. Yo tengo mucha fe. Dígame, ese niño y ese hombre tienen algo que ver con mi esposo. Es lo que trato de averiguar. Cuando él y yo empezamos a vivir separados, él contrató una nana para los niños. Fue hace un año. Probablemente ella sabe obvio algo. ¿Y cómo la encuentro? La vi solo un par de veces cuando intentaba ver a los niños. Una vez ella me dejó hablar con ellos, pero luego me dijo que se lo prohibieron. Señor, yo no sé cómo encontrarla. Sé que su nombre es Soya. ¿Soya? ¿Y qué sabes sobre sus hijos? Están con el tío de Albert, Boris. Yo aquí no tengo familia. Temo imaginar lo que piensan los niños de mí. Adelante. ¿Sabes quién es Albert Shiskop? ¿Ilia te habló alguna vez sobre él? No. ¿Quién es? Puede que esté ligado al accidente. Es lo que estoy investigando. ¿El accidente de Ilia? Todavía no sé a dónde fue cuando salió de aquí. No fue a la casa. Yo tampoco. A mí no me dijo. ¿Has sabido algo nuevo sobre el accidente? No. Lo único que sé es que estuvieron aquí bebiendo. Escucha, ya te lo he dicho. Se bebió media copa de vino. De acuerdo, yo no debía... Ajá, tú no debías. ¿A qué has venido? ¿Otra vez a culparme de su muerte? ¿Vas a decir lo mismo que en el entierro? A Albert Shiskop lo mataron el 11 de mayo. En su casa trabajaba una mujer, Soya. Necesito encontrarla. ¿Me ayudarás? ¿Eso qué tiene que ver con mi hermano? Por ahora no sé. ¿Me ayudarás? Bueno, yo lo intento. Y perdona. Yo no debí decir aquello. Estuvo de más. Currículo economista. Gracias por su respuesta. Andrey. Te has olvidado de mí, ¿verdad? Pero mira qué bien te ves trabajando aquí. Todo eso es gracias a ti. Ya sabes que te debo una. Y siempre estaré a tu disposición. Ahora precisamente te necesito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada. No es nada serio. Solo necesito encontrar a alguien. Una señora posiblemente fue testigo en un caso de asesinato. Sabemos solo su nombre. Está bien. Perfecto. Nina. ¿Sí? Ya puede pasar. Gracias. Gracias. Hola. Hola, Nina. La mujer se llama Soya Topoleva. Vive en la calle Maizcaya, número 16. Gracias. No hay de qué. Me avisas. Nina, espere. ¿A dónde va? La están esperando. ¿Dónde está? Ni idea. Bastante extraña. Calle Maizcaya. Calle Maizcaya. La mujer anda en la calle. El hijo en el centro infantil. ¿Usted la conoce? Claro. Yo vivo aquí. Perdone. Hoy la vi por la mañana. ¿Él vive aquí? Sí, él es Misha. ¿Y usted quién es? Soy amiga de Soya. Perdone, ¿usted sabe a qué hora vuelven? Imagínate tú. Yo no los vigilo. Ay, mira. De hecho, acaban de llegar. Le agradezco mucho. Hola, ¿usted es Soya? ¿Soya Topoleva? ¿Qué quiere? ¿Me conoce usted? No, yo no la conozco. Espere, necesitamos conversar. ¿Perdón? Acerca de su hijo, Misha. Yo no entiendo. Yo no sé para qué vino. Suelte, suelte la puerta. Yo tengo un video donde su hijo le pide hacer algo. ¿Usted sabe de ese video? Fuera de aquí. Suéltela. Suéltela inmediatamente o llamo a la policía. ¿Qué tal? Dime. Tengo preguntas. Yo no tengo respuestas. De todos modos, yo quiero saber. ¿Qué tiene que ver el accidente de mi hermano con la trabajadora de la casa de una persona fallecida poco antes? Nina, si tú sabes algo, dímelo. Él era mi hermano. Yo intento ayudar. Y también tengo derecho. Vamos, te mostraré algo. Haz lo que te piden, así me dejarán ir. No vayas a la policía, mamá. ¿Y estás segura que esa es la misma placa que le regalaste a Ilia? Ajá. Ilia dijo que lo perdió hace tiempo, un par de años atrás. Y a él lo encontré en internet. Se comenta que lo mataron. Sí, yo investigué. Salió culpable su mujer. Ya fui a verla. A la cárcel. Me dijo que no lo había matado. No sé. No sé ya qué pensar. Bueno, puedes pensar muchas cosas, pero a mí me dijeron que fue un caso muy común. ¿Averiguaste sobre la trabajadora? Ella me reconoció. Yo no sé de dónde, es muy raro. No quiso decirme nada. ¿Sabes? Tengo la sensación de que estaba muy asustada. ¿Y el niño es suyo? Su vecina lo confirmó. Pero Soya se puso histérica. Quería llamar a la policía, la estaba incomodando. Sí, es una situación extraña. Es posible que Ilia muriera por algo. Todo esto puede estar mezclado. ¿Cómo ves? Bueno, para saberlo necesitamos pruebas. Debemos hablar otra vez con la esposa. Después yo recogeré todo lo que pueda sobre la trabajadora. Me di cuenta de que usted no es periodista. Solo que no entendía qué quería de mí. Mi esposo falleció en un accidente después que mataron al suyo. Y sospechamos... Yo sospecho que hay una relación. Quisiéramos hacerle algunas preguntas. ¿Y lo que quiero yo? ¿Qué quiere usted? Para mis niños. Yo escribí una nota. ¿Usted puede dársela a Vanya? Vanya es el grande. Le gusta andar en patineta en el parque central. Tiene ahí muchos amigos. Déselo a él personalmente, a nadie más. Los niños viven con Boris, el tío de Albert. Él me considera una asesina. Y les prohíbe hablar a los niños conmigo. No hablen con él. Yo se la daré a Vanya. ¿Cómo puedo ayudarle? Dígame, ¿qué pasó ese día? Yo recibí un mensaje de mi marido. Me escribió... Ven a la casa. Tenemos que hablar. Es importante. Cuando yo llegué, Albert ya estaba muerto. La alarma estaba apagada y el sistema de vigilancia también. La policía decidió que había sido yo. Pero no tenía ni idea de lo sucedido. ¡Mamá! ¡Cuéntame! ¡Mamá! 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 ¿Él tenía enemigos? ¿Alguien lo amenazaba? No lo sé. Él y yo casi no hablábamos. ¿Y su relación? La relación entre nosotros era mala. Él no me dejaba ver a mis niños. Yo fui a la policía, por lo que él me mandó a un bandido. Entonces retiré la demanda. ¿A un bandido? Sí, un tipo grande y horrible. Un verdadero bandido, el cual pinchó los neumáticos. Y me dejó una nota. O te calmas o morirás. Y se largó en un todoterreno negro, sin número. Aquella vez me asusté mucho. ¿Van a entregar la nota? Seguro. Los niños deben saber que yo no maté a su padre. ¿Saben? Es terrible quedarse sola. Y cuando a nadie le interesas. ¿Anotaste? Albert Shishkov, asesinado el 11 de mayo en su casa. Dame todo lo que encuentres y revisa a Zoya Topoleva. Ella fue testigo en ese caso. Siempre estaré orgulloso de mi hermano. Buena persona, responsable, decidido, serio. Aunque la verdad, sonríe y bromea menos que yo. No sé, cuéntame. ¿Qué opinas, Zer? Nada. Sí, muy bien. Ahora voy para allá. Yo a veces lo veo. A Ilia. No entiendo. Tengo visiones. Con Ilia. Pero no es un fantasma. El psicólogo dice que es una proyección de mi mente. Pero yo no logro acostumbrarme. Y a veces hablamos. En efecto, hablas contigo misma. Sí, es extraño, sí. Casi como una loca. Dale un abrazo de mi parte y dile que no te considero una loca. Es esto. Perfecto, gracias. No hay de qué. ¿Y bien? Shishkov tenía una compañía de transporte. Ganaba muy bien. Un par de años atrás lo acusaron de lavado de dinero, pero no encontraron pruebas. Lo dejaron libre. En teoría está limpio, pero hay un detalle que no me deja en paz. ¿Cuál es? ¿Recuerdas que Shishkov habló de que Albert instaló un sistema de videocámaras? Ajá, y ella no sabía nada. Sí, porque él lo instaló poco antes de su muerte. También tenía un sistema de alarmas y contrató un chofer escolta. ¿Puedes captar la idea? Como si temiera. Sí. Hay que hablar con el chofer. Ya está. Yo tengo los datos. Mañana lo veo. Yo entonces veré a los niños de Shishkova. Puede que también tengan algo que contar. ¿Antes no tienes que ir al trabajo? Yo me fui. Tras la muerte de Ilia, ya no podía trabajar. Y esas visiones. ¿Sabes? Siempre me pareció cuando Ilia estaba vivo que eras tú quien la obligaba a ganar más dinero. Por eso tenía esa impresión de ti. Digamos, no muy... Yo ya lo sabía. ¿Que tú lo sabías y no hablamos casi? Tratabas de ponerlo en contra mía. Casi diariamente iba a verte y regresaba de mal humor. ¿Cómo diariamente? Una, dos, tres veces semanalmente los últimos años. Y más a menudo. ¿O no? Ilia venía un par de veces al mes y menos a veces. Es verdad, no te estoy mintiendo. Parece que sí tenía algunos secretos. perdona. Hola. ¿Tú sabes quién es Vanya Shishkov? Ese de allá. ¿Ese? Sí, ese pequeño. ¿Vanya? ¿Vanya? Sí. ¿Y ustedes? Mi nombre es Nina. Soy amiga de tu mamá. Tu mamá me pidió entregarte esto. No temas, es solo una nota. Tu mamá me pidió que la leyeras. ¿Pero usted la vio? Sí. Ella está sufriendo. Bueno, ya me voy. Vanya, espera. ¿Puedo hacerte una pregunta? No, es sobre tu mamá. Dígame. ¿La mujer que trabajaba en tu casa, Soya? ¿Alguna vez viste a su hijo? No, ¿por qué? No, por nada. Solo el día que mataron a tu papá, ¿ustedes no estaban en la casa? ¿Estaban con Soya? Fuimos a un parque porque mi hermana quería... Ya me voy, no puedo hablar con desconocidos. Vanya, espera. Este es mi número, en caso de que recuerdes o le quieras decir algo a tu mamá. Cuando estuvimos en el parque, Soya estaba asustada. ¿Asustada? Sí, estaba muy nerviosa. Llamaba constantemente. El hijo estaba con la abuela y como que se estaba portando mal. Ya no sé más. Gracias. Pórtate bien. Ya se lo expliqué, yo trabajé menos de un mes con él. Iba más que nada al mercado o transportaba a los niños. ¿A él quién lo llevaba? Nadie, él casi todo el tiempo estaba en la casa. Pasaba tiempo en el teléfono o en internet. Yo no sé a qué se dedicaba exactamente a ese paranoico. ¿Por qué paranoico? No sé, a mí me daba esa sensación, como si tuviera miedo a salir a la calle. Ajá. ¿A qué le tenía miedo, no sabe? No tengo idea. Es que casi no hablábamos. Yo creo que él quería despedirme, pero no le dio tiempo. ¿Por qué despedirlo? Por una vez, cuando yo acababa de empezar, yo me envió a buscarle hierba. ¿Cómo hierba? Ajá. Él estaba nervioso, me dijo, búscame un poco para relajarme. Ajá. ¿Usted qué hizo? Yo hierba, ¿de dónde? Siempre me he mantenido alejado de sus problemas, eso es ilegal. Yo no acepté. Él como que se enfadó y me dijo una frase como, en casa del herrero. Ajá. A su entender, ¿qué quiso decir él? No tengo la menor idea. Entiendo. En el material del caso dice que aquel día usted estaba en el taller. Ajá, yo sí. Cambiaba las ruedas, alguien me pinchó los cuatro neumáticos, tuve que llamar a la grúa. Llegó al taller y había tremenda fila. Estuve en mediodía y cuando regresé, bueno, todo eso ya había pasado, entonces. Ajá. Dígame algo, ¿usted conocía a la mujer que limpiaba? Soya. Ah, ella en verdad, no, muy poco. Ella me parecía bastante. ¿Cómo? No sé, con secretos. Ajá. Ah, ¿no la notó usted algo rara aquel día del asesinato como extraña? Creo que no. Hubo varias veces que se notaba cansada, eso sí. Decía que no dormía bien, que siempre estaba con la niña. Ah, habló sobre el parque también. Lo bien que la pasaron. Un día fantástico. Ajá. Correcto, es todo. Le agradezco mucho. No hay de qué, para servirle. Hasta luego. Según el chofer, la alarma y las cámaras de vigilancia pudieron apagarlas, el propio Albert o la limpiadora. Y parece que ella convenció a los niños de ir al parque ese día. Escucha, puede que a su hijo lo hayan secuestrado. Ella desconectó la alarma y se llevó a los niños. Es muy probable. Hay que conversar de nuevo con ella. Es que si tiene algo que ver, no te lo va a contar. ¿Qué quiso decir con En Casa del Herrero? Ni idea. Puede que Shishkov se dedicara a vender narcóticos. Interesante, su esposa lo sabía. Probablemente ella no sea culpable y a él lo mataron por lo de los narcóticos. Siento lástima por ella y por los niños. Pero más me preocupa que tiene que ver con Ilia. Lamentablemente nadie sabe la verdad. Creo que no te entiendo. Escucha, no quería tocar el tema. Ilia era mi hermano, pero ¿tú qué sabes sobre él? ¿Sabes que trató con contrabandistas hace cuatro años? ¿Quién? Ya ves. ¿Y sobre los seguros falsos de los camiones? ¿Sabías? ¿Te lo dijo? ¿De qué me hablas? Lo que te digo es que Ilia no era un santo. Y cada vez que él estaba en problemas, venía a verme a mí y yo lo ayudaba. Nosotros estamos tratando de aclarar un asesinato y un secuestro. Puede que Ilia esté involucrado. No, no, no. De una u otra forma. No puede ser. Nina, si realmente queremos hallar la verdad, debemos estar preparados. Basta, no quiero escucharte. ¿Sabes qué? Mejor vete. Como digas. Puede que tenga razón y no fuera un santo. ¡Misha! No te adelantes. Espera. Dame la mano. Patos, patos, naden hacia acá. ¡Vengan! No entiendo por qué no vienen. Naden hacia acá, por favor. Tienes que atraerlos. ¿Qué? Toma. Ven. Lánzales. Oye, ¿tú eres Misha? Ajá. Lánzales más. ¿Sabes? Yo también conozco a un Misha. Él tiene una placa con su nombre en ella. Yo también tengo. ¿En serio? Ajá. ¿Quién te la dio? Papá me la regaló. ¿Quién? Mi papá. ¿Tu papá? Tiene su nombre y fecha de nacimiento. ¿Y cómo se llama tu papá? Ilia. Él no vive con nosotros. Antes nos visitaba, pero ya no. ¡Misha! ¿Tú otra vez? Misha, vámonos a casa. Ya te he dicho que no hables con señoras desconocidas. Solo estábamos platicando. ¡Zoya! Espere, por favor. Necesito hablar con usted. Solo quiero saber qué pasó con mi marido. ¡Misha! Entra a la casa. Espera, mamá. Ahora voy. Ilia. ¿Usted lo conocía? ¡Zoya, por favor! Yo lo quería. Yo también lo quería. ¿Y Misha? Misha es hijo de Ilia. Estuvimos juntos siete años. Espere. ¿Y ese video donde está Misha llorando? ¿Lo secuestraron? Yo no sé de ningún video. A mi hijo nadie lo secuestró. Gracias. Porque Ilia tuvo un accidente y yo... Nada tiene que ver ese accidente. Así que déjenos en paz. No. Andrei. Perdóname. Yo siempre quise que nosotros tuviéramos hijos. Pero tu salud no nos dejaba ser felices. ¡Vete ya! ¡No quiero verte! Si entiendes que te gritas a ti misma. ¡Nina! ¿Qué pasó? Te llamo y no respondes. ¿Qué sucede? Tenías razón. Yo no sabía nada sobre tu hermano y me enteré. ¿Cómo? Habla. Escucha. Esa Zoya era su amante. Fue su amante siete años y el niño Misha es su hijo. Dios. Pero así, espera... Escucha. Yo ya no quiero saber nada. Ya no quiero investigaciones. Solo quiero que pase todo. Solo quiero olvidarlo todo. Sí, entiendo. Pero tal vez yo puedo... Por favor, déjame en paz. Por favor, es todo. Y no me llames. ¿Eliminando? ¿Tú crees que es tan fácil borrar a una persona de tu mente? Su currículo es muy bueno. Pero me preocupa algo. Porque usted la otra vez se fue. Una persona cercana tuvo un problema. Fue algo urgente. Prometo que no se repetirá. No llegaste a descubrir por qué en mi memoria había un video de Misha y la fotografía de Shishkov. Quien secuestró a uno y mató al otro. Y por qué fue mi accidente. Muy bien. La semana que viene puede comenzar. ¿Está bien? Sí. Soya, mi pequeña. Te amo solo a ti. ¿Por fin te vas a divorciar? Pero claro, tú y Misha son mi familia. Misha y yo te esperamos. No. No. ¡Aaah! ¿Quién es? ¡Aaah! ¡Detente o morirás! ¡Aaah! Secuestrado Capítulo 2 Detente o morirás. Cuando volví en mí, ya no había nadie. Yo llamé a André y él a usted. ¿Y usted no sabe qué puede significar eso? Pues no tengo idea. Dice que fue un hombre con máscara. Estatura, metro ochenta y cinco, noventa. ¿Bien? Sí. Así que eso fue todo lo que desapareció. Exacto. Quiero que escriba aquí... Todo lo escrito aquí es correcto. Debería cambiar la cerradura a una más segura. La suya se abre muy fácil. También hablen con sus vecinos. Si no tienen vigilante, se pueden comprar cámaras de vigilancia. ¿Veis? No. 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 ¿Por qué no les dijiste lo de la cinta? Primero quiero saber cómo es que Ilya está involucrado. ¿Entonces quieres seguir? Sí, quiero seguir. Estuvieron en mi casa. Ahora no me detendré. No puedo. Hola. Soy yo. Entiendo, ahora voy. Me dieron acceso al caso de Ilya. Yo también quiero ver los papeles. No, no puedes. No trabajas en la policía. ¿Y qué más da? Por favor, quédate en la casa. Llamaré a un cerrajero. Espéralo. Gracias. Por estar aquí. ¿Hola? Sí, ya estoy aquí. Sí, está bien. De acuerdo. Señora, listo. Ya quedó. Gracias. ¿Quedó listo? Ese cerrojo es bueno. Estará muy segura. ¿Cuánto le debo? No es nada. Mi calic me lo pidió y yo lo ayudé. Pase un buen día. Cualquier cosa, me llaman. Gracias. Se preocupa por ti. ¿Qué tiene de malo? Tenías razón. Pensaba que la muerte de Ilya no tenía que ver con este caso. Hasta el último momento, no lo creía. ¿Y ahora? Ahora no tengo la menor duda. ¿Sabes? Cuando todo sucedió, yo decidí no participar en la investigación del accidente. Pensaba que estaba todo claro. Una desgracia. El investigador que llevaba el caso, gracias, miró que se había encontrado alcohol en la sangre y decidió cerrar el caso. Aunque dejó pasar un detalle. Mira. Aquí, Ilya sale de mi casa en dirección a... Soya. Así es. Seguramente. Y hay un carro negro que está justo detrás de él. ¿Ves? Veamos la cámara siguiente. Esto es cerca del puente donde ocurrió el accidente. En el puente no hay cámaras. No se ve esa zona. Mira. Aquí. Pasa Ilya y en dos segundos, el carro negro. A la hora del accidente. Y dentro de 12 minutos... El auto negro regresa. Exacto. Resulta que ese carro siguió a Ilya desde mi casa. Estuvo en el puente en aquel momento y luego fue de regreso. O el chofer es testigo, que yo lo dudo mucho. O el chofer es... Es el asesino. El asesino. Shishkova dijo que su esposo le mandó a un bandido en un auto negro. Entonces seguramente es el... Lo siento. Vuelvo en un segundo. Es el asesino. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora me dedicaré a este caso en serio. Y tú mantente atenta y en la casa. ¿Es todo? Es todo. Yo te llamo luego. Espera, no me parece. Yo voy a tener cuidado, pero quiero seguir ayudando. Nina, ¿no lo entiendes? A ti te intentaron matar. Pero no pasó. Bueno. Estás advertida. Estoy advertida. ¿Será ese el auto negro del que te habló Shishkova? Puede que el chofer sea el mismo que entró aquí esa noche. Seguro que Shishkova sabe más de lo que cuenta. Mataron a su esposo. Dudo mucho que ella no sepa las razones. Seguramente la asustaron, pero ¿cómo podemos hacerla hablar? ¿Hola? Hola, soy Vania. Vania Shishkova. Ah, sí, Vania. ¿Qué tal? ¿Puedo darle a mi mamá este número? Este es un compañero. No puedo darle el mío. Claro, sin problema. Que me llame por el día. Los días de escuela. Ok, Vania. ¿Tú cómo estás? ¿Hola? ¿Estás en casa? No. ¿Por qué? Voy a ver a Shishkova. Nina, te lo pedí. Sabes que ahora es peligroso que andes sola. Gracias por preocuparte. Ahora no puedo hablar. Mejor nos vemos esta noche. ¿Usted pudo verlo? Sí. Y él me llamó ayer. ¿Vania? ¿Qué le dijo? Me dio un número a donde usted puede llamarlo. ¿Y usted ha venido para dármelo? Sí. Pero dígame, ¿a qué se dedicaba su marido en verdad? A mí me dijeron que si hablo más de la cuenta sobre Albert... ¿Quién? Mis niños sufrirán. ¿Esta es la persona del auto negro? Sí, eso creo. Y el chofer se parece. Es enorme. ¿Metro 85? Sí. ¿A qué se dedicaba su esposo exactamente? Nunca me hablaba sobre sus asuntos, pero... ¿Crímenes? La compañía de transportes era solamente una fachada, lo dijo él mismo. Supongo que su negocio era de narcóticos y que por eso lo mataron. ¿Se lo dijo al investigador? Yo no tenía ninguna prueba. Nadie me hubiera creído. Seguramente pensarían que culpaba a mi marido para liberarme de cualquier sospecha. Además, sentía mucho miedo por los niños. Mi abogado recibió un correo con sus fotografías. ¿Y el abogado no trató de hacer nada? Yo se lo prohibí porque lo que pase conmigo no me importa, pero los niños, yo no quiero que les pase nada malo. Paso prohibido, solo con pase. Te pedí que te quedaras en casa. ¿Acaso te preocupas por mí? No, pero no quiero que vaya a pasarte algo. Vámonos. La compañía existía solo para encubrir los narcóticos y la esposa no se lo contó a nadie porque la amenazaron con los niños. ¿Y a ti te lo contó? Porque yo tenía algo que brindarle a cambio, aunque ella no tiene pruebas, pero enseguida reconoció el automóvil. Entiendo. Recogeré información sobre la compañía de Shishkov. Averiguaré si no hay algún trabajador que coincida con la descripción del hombre enorme y buscaré si el carro es de la compañía. ¿A nombre de quién está ahora la compañía? De Boris Shishkov, el tío de Albert. ¿Es el que se quedó con los niños? Así es, él controla la compañía ahora. Yo lo investigué urgente, pero está limpio. Siempre se dedicó a los restaurantes. Yo creo que hay que buscar entre los trabajadores antiguos de la compañía. ¿El tipo aquel de la máscara? ¿El que me atacó? Estoy segura de que es el mismo tipo del que me habló Shishkov. Es mejor que por ahora te quedes en casa. Es verdad, me preocupo. Es mi deber por mi hermano. Muy bien. Bien hecho. Eso me lo enseñó mi tía. ¿A dónde crees que vas? Misha, corre a casa. Rápido. Oye, tú fuiste quien se lo contó todo a tu amiguita, ¿no? No. ¿Entonces yo? Escucha, si vuelves a hablar, te rompo la cabeza. ¿Entendiste? Está bien. ¿Que sí me entendiste? Sí. Perfecto. Ahora, lárgate. Misha, te dije que fueras a casa. ¿Qué pasa? Espera un segundo, voy a revisar. Ajá. Bueno, todo está normal. Yo ya me voy. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Descansa. Creo que tenías ganas de que él se quedara. Calle Miskaya 16. Otra vez tú, vete de aquí. ¿A quién le temes? ¿A ese hombre del auto negro? Escucha, querida, él nos detuvo junto al lago cuando veníamos del centro infantil y él cree que yo lo empecé todo, que yo soy la que te está ayudando a investigar. ¿Y quién es él? Ya te dije que no sé, déjame ya. Yo te dejaré cuando sepa la verdad. Lo prometo. Está bien, pasa. Yo suponía que Albert trataba con los narcóticos. Algo escuchaba, algo suponía. Él era muy cuidadoso, pero yo no soy tonta. Yo se lo conté a Ilia. ¿Para qué? No sé, una vez por hablar. Nunca me imaginé que él fuera a chantajearlo. ¿A Albert Shishkov? Él me pidió recoger información. ¿Y tú aceptaste? Pero él me dijo que no había ningún riesgo, es solo un narcotraficante, no un funcionario ni un banquero, un hombre con dinero que no iría a la policía. Y yo comencé a escuchar, a guardar documentos, número de teléfonos, direcciones. ¿Aún tienes esa información? No. Se lo daba todo a Ilia y él casi nunca me contaba nada. Una vez dijo que Albert quería dejarlo todo y por eso había que apresurarse. ¿Tú también lo ves? ¿Lo veo? ¿A quién? A nadie, no es nada. ¿Qué pasó después? Después... Después secuestraron a Misha. Me llamaron y dijeron que ni pensaré en la policía. Por cierto, me mandaron aquel horrible video. Ellos querían que tú apagaras las alarmas, la videovigilancia y te llevaras a los niños al parque. Escucha, yo no sabía qué hacer. Yo llamé a Ilia de inmediato. Él me dijo que debía cumplir con todas sus exigencias. Y tú lo hiciste. A Shishkov lo mataron y culparon a su esposa. Pero me devolvieron a Misha. Me devolvieron a Misha al día siguiente y enviaron un nuevo mensaje que si yo contaba algo de eso nos mataban a mí y a Misha. ¿E Ilia? ¿Ilia qué? Por Ilia no preguntó nadie. Ilia me llamó unos días después y me dijo que sabía quién había matado a Albert. ¿Y quién es? No sé. Él no me dijo quién, solo que el asesino pagaría una buena suma. Y después... Después me enteré del accidente. Es todo. En serio. No, eso no puede ser. Ilia, él no pudo chantajear a nadie. Se ve que no lo conocías. Yo viví con él diez años. ¿Sí? ¿Y qué? Su familia estaba aquí. Su familia verdadera éramos nuestro hijo Misha y yo. ¿Acaso crees que yo no sé que tú no puedes parir? Él me lo contó. ¿Y sabes qué? Él murió por tu culpa. ¿Qué has dicho? Ese dinero él lo quería para pagar una clínica en el extranjero para curarte. y mira que yo le pedía, yo le rogaba y si él te hubiera dejado, ahora estuviera vivo. Ya te lo conté todo. Tú ahora entiendes qué clase de personas son. Tienes que ir a la policía y contar todo. Yo no tengo que hacer nada. Yo tengo a mi hijo Misha y lo tengo que cuidar. Buenas tardes. Sí, ¿qué desea? ¿Se acabó el té? Proponle café o agua. ¿A ti te gustaría que se quedara? Escucha, en la compañía de Sishkov él no figuraba y el carro negro tampoco. Intentaré buscarlo en nuestras bases. ¿Entonces lo contrataron? No, lo dudo. Para cosas como esas generalmente no se contrata gente de afuera. Se acabó el té. Ah, descuida, me voy. Ten cuidado. Si me necesitas, llámame. ¿Se fue? Te encontró un departamento. Ahora estarás más cerca de él. ¿Era eso lo que querías? Por fin llegó. ¿Qué tal? ¿Lista? Vámonos. Espero que en la nueva casa te sientas cómoda. Averín es un bandido reincidente y su abogado era Ruslan Kurdoyan, el defensor de Svetlana Shishkova. Shishkova dijo que ese abogado le propuso sus servicios él mismo. Claro, Shora Averín es solo un ejecutor, un mandado, pero ¿para quién trabaja? ¿Para el abogado? Puede ser. Trataré de encontrar información, pero es muy cuidadoso. No tiene ni multas por infracciones de tránsito. Sí, claro, por supuesto, no se preocupe, todo saldrá bien. Le llamo después. ¿Qué tal? Escucha, si estás callado, todo saldrá bien. ¿De acuerdo? Esto es para ti. Adiós. Adelante. Mi amigo está de viaje. Puedes vivir aquí un par de semanas. Mientras no esté, luego pensaremos algo. Un nido de amor precioso. Si él se quiere quedar, no estarás en contra, ¿no? Gracias por cuidar de mí. Tú, instálate. Yo me voy. Hasta luego. Hola. Nina, soy Soya. Encontré algunos documentos. ¿Quieres venir por ellos? Sí, ¿podemos vernos? Lipo, vaya a 10. Ven cuanto antes. Quieta, no te muevas. Dámelo. Vamos. Rápido, ven conmigo. Con cuidado, no te pases de lista. Camina. Camina. Camina, rápido. ¿Qué sabes sobre Shishkova? ¿Con quién has hablado, aparte de esa criada tonta? ¿Qué fue lo que te dijo? Devuélveme el teléfono. Te crees muy valiente. Quiero que me cuentes lo que sabes. Hablaré solo con tu jefe. ¿Con qué jefe? Escucha, dile al abogado que necesito dinero. Hablaré solo con él. Te voy a partir el cuello. Con... ¿Qué? Con... ¡Habla! Control de narcóticos. ¿Qué dijiste, estúpida? ¡Camina! Entra ahí. ¿Soya? ¿Misha? Perdóname, lo volvieron a secuestrar. ¿Dónde está? No sé, no está aquí. Ellos grabaron a Misha aquí, el video. Tranquila, nos van a sacar. ¿Quién? Cálmate, yo envié la ubicación. Aunque deberíamos probar salir por nosotras mismas. Espera, ¿y cómo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las dos, sí. Sí, del abogado sí sabe. Yo te dije que no era confiable. Sacó a la familia hace poco. Seguro que él también sale pronto. Sí, entendí. Sí, lo haré. ¿Y bien? Nada. ¿Y bien? Nada. ¿Eres tú? Sí. ¿Dónde está? Está por allá. Seguramente vendrá pronto. Ahora escúchenme, salgan por allá. Hacia la izquierda, al final verás mi auto. Dense prisa. ¡Alto! ¡Policía! Hay que encontrar a Misha. Soya, Andrey dijo que a la izquierda. Soya, ¿estás bien? Busca a Misha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Una camioneta negra, sin matrícula. El tipo está armado. Andrey, está herida. ¿Qué? Busca a Misha. Dios, una ambulancia. Herida de bala. Te envió la localización. Sujeta. Sujeta. Aprieta fuerte. Sé fuerte. Dime. Entiendo. Hasta luego. Se les escapó. Pero lo atraparemos, te lo prometo. Hay que buscar a Misha. Yo mañana puedo llamar al abogado, tratar de que me informe, pero no tenemos nada sobre él y seguramente no dirá nada. Yo oí la conversación de Averin por teléfono. El abogado no es el jefe. Esa es nuestra única pista. Sigo pensando en Boris Shishkov. Él tiene a los hijos de su sobrino y le prohíbe a la madre verlos. Sí, porque él cree que es la asesina de su sobrino. ¿Y si es él el asesino? ¿A qué se dedica? A los restaurantes, sí. Hace mucho. Escucha, yo puedo revisar otra vez... Unidad de Cuidados Intensivos. Lo siento mucho. No pudimos hacer nada. Disculpen. No se merecía la muerte. No. Yo creo que hay que actuar para que el abogado hable. Espere. Ah, ¿otra vez tú? Hablar. No tenemos nada de qué hablar. No encienda el motor si quiere vivir. Shora Averin lo quiere matar. ¿Cómo? Él sabe que sacó a su familia del país. Habla por teléfono con alguien. Revise bajo el auto. Ahí. Nuestro enemigo es él mismo. ¿Hablamos? Sí. Vamos a dejar claro que yo no estoy en el negocio. Solo me dedico a la parte jurídica. ¿No sabe que el negocio es con narcóticos? Tarde o temprano lo van a eliminar. Por eso le podemos ayudar. ¿Qué quieren saber? Sobre Misha, el hijo de Soya. ¿Dónde está? Yo no tengo ni idea, lo juro. Yo estoy en contra de esos métodos. Ese es Averin. Es un completo loco. ¿Para quién trabaja Averin? Para Boris Shishkov. ¿El tío de Albert Shishkov? ¿Qué sabe sobre los narcóticos? Se traen desde Europa mediante la compañía de transporte de Shishkov. Aquí se venden en el Darknet. ¿Cómo que Darknet? Una red oculta, algo como el mercado negro ilegal. ¿Por qué mataron a Albert Shishkov? Porque siempre tuvo miedo. Decía que los iba a atrapar. Quería dejarlo. Pero de esos negocios no se sale tan fácil. Cuando su tío lo supo, Albert comenzó a ser un peligro para él. Ya que, si atrapaban a Albert, podría delatarlos a todos. No había dudas. ¿Fue Boris quien te pidió encerrar a Svetlana Shishkova? Sí. Pero... Yo... Yo no podía hacer nada. Cuando apresaron a Sveta, Boris formalizó la custodia de los niños. Y pasó a controlar la compañía de facto. Y de Yure. Y a mi marido... Ilia. ¿Shora lo mató? Yo supe que él intentó chantajear a Boris y... Boris le encargó a Berín terminar con él. Pero les repito, yo no tengo nada que ver con la violencia. Pues bien. Siempre fue neutral. ¿Quién controla el Darknet? El propio Boris. El sitio se llama Bieber. Él es el administrador. Su nick es Spider-2. Yo cometí un grave error. Yo no sé si podrás perdonarme. Sí. Yo siempre te quise mucho. Pero... mi hijo, Misha, también era muy importante. Ayúdalo. Yo declararé. Si ustedes detienen a Boris y a Berín. Y si no declaras, te matarán. Ustedes no entienden. Si yo decido a salir del país, a mí nadie me buscará. ¿Acaso quieres salir del país? Ustedes no tienen nada contra mí. Yo no quiero perder mi negocio y quedarme sin nada. Yo no tengo otra salida. Capturen a Boris y a Shora. Y yo les ayudaré sin duda. Tenemos base ahora para escuchar y vigilar detalladamente a Boris. ¿Qué... cuál base? Mira. Esto. Según la ley federal 144 en algunos casos, calificados de carácter urgente, se permiten adoptar medidas de búsqueda operativa con notificación obligatoria del juez en un plazo de 24 horas. Ahora podemos tomar a Boris bajo control. No tenemos tiempo para el control. Hay que buscar a Misha. De hecho, es tu sobrino. No sabemos dónde está. No sabemos de Berín. No tenemos pruebas para detener a Boris. ¿Qué propones? ¿Ir a secuestrarlo? ¿Usar narcóticos? ¿Torturas? No. Hablaré con él yo misma. A ti también. Está bien. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Y quién es usted? Mi nombre es Nina. Creo que ha oído sobre mí. No se preocupe. Y dígame qué la trae por acá, Nina. Ruslan Cordoyan va a colaborar con la investigación. Él puede dar una declaración oficial. Está cerrando algunas formalidades con la fiscalía. Él está en un lugar seguro y su familia está protegida. ¿Eso es todo lo que quería contarme? No. Vine para proponerle un buen trato. Yo le digo dónde está el abogado si usted entrega a Misha. ¿Cómo? Al niño, hijo de Soya. ¿Quiere un café? ¿Un coñac? Le pregunté. Bueno, yo conozco a Cordoyan. Nos consultó algunas veces. ¿Acerca de qué declaraciones me habla? El sitio Beaver y la identidad de su administrador, Spider-2. ¿Algo más? Es solo un poco de todo. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Es porque yo logré que me contara todo. Y lo ayudé a esconderse. Es usted muy valiente, Nina. Usted tiene poco tiempo. Si me voy, no tendrá otra oportunidad. No. Ok, espero. Su teléfono. ¿Es el único? Ajá. No tengo ningún chip. Sí. Sí, todo bien. Debemos esperar media hora, no más. ¿Puede traerme un café? Ajá. Muy buen café. ¿Qué? Qué ganas tengo de matarte. No, no es porque me guste matar. Son las reglas del juego en el que tú decidiste participar. En buen momento te mudaste. Pudo haberme matado antes. No, no quería llamar la atención de las autoridades. Con asesinatos. ¿Quieres un postre? Usted mató a su sobrino para tener el control de su compañía. La compañía siempre estuvo bajo mi control. Albert siempre fue un títere. Estúpido cobarde. Espero que sus hijos no crezcan como su padre. ¿Y Misha? ¿Para qué le hace falta? No me hace falta para nada. Pero no he decidido qué hacer con él. ¿Y tú para qué lo necesitas? No es tu pariente. Es hijo de mi esposo. A sus padres los mataron siguiendo sus órdenes. No tiene a nadie. Qué lástima. ¿Usted qué sabe de eso? Nada. ¿Por qué? Entendido. Vamos. ¿A dónde? Ven conmigo. Acompáñame. Irás con él a donde está el abogado. Primero deje ir al niño. Luego le mostraré dónde está el abogado. ¿No quieres que llora? Lastime al niño. Entra al auto. Sube al auto. Misha, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Y mi mamá? Te dije que subieras al auto. Rápido. ¿A dónde van? Creo que nos perdimos. Ya viste que está bien. Sube. Policía, atrás. No te muevas. La policía. ¡Levanta las manos! Rápido. ¡André! Mátalos a los dos. Y al abogado también. Ven tras él. No te muevas. Oigan, yo no conozco a estas personas. Ajá. Por supuesto. Es verdad. Vamos. Ah, qué interesante. Vamos. Spider 2. Tiene que responder algunas preguntas. No hay problema. ¿Dónde está mi mamá? Cierra la boca, niño. Escucha, zorra. ¿El abogado dónde está? Misha, tranquilo. Todo estará bien. Abróchate el cinturón. Le partiré las piernas al niño si no me dices dónde está el abogado. Y tú serás la siguiente, ¿me oyes? Oye, oye, ¿cómo estás? Espera, no te muevas. Hermano, estoy completamente sobrio. Claro. Claro, solo bebí un poco de vino. Sí, todo bien. Muy bien. No puede ser. ¡Carajo! Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está Misha? Con Misha todo está bien. El cinturón de seguridad lo salvó. Solo tiene unos rasguños. ¿Y Shora? ¿Y Boris? Abrin murió. Kurdojan testificó a cambio de la condición de testigo. Boris, queriendo acortar el plazo, hizo un trato. Delató a todos sus proveedores, pero igual le caerán muchos años. Shishkova es libre y le dieron a los niños. Me alegro por ella. ¿Despertó? ¿Cómo se siente? Más o menos. Tiene que descansar. Está bien. Cuídate. Ya me voy. Regresa. Andrei es buena persona. Yo siempre quise ser como él, pero... créeme, no resultó. Espero que tú y él puedan llegar a algo. Y seas muy feliz. Y yo... voy a dejar de aparecer. Ahora sabes cómo fue todo realmente. Yo siempre te amaré. Admisión de asistencia ambulatoria. ¡Ah! ¡Con cuidado, con cuidado! ¿Quieres que te lleven mis brazos por si acaso? Yo mejor voy sola. Ya en alguna otra situación. Andrei necesita tu ayuda. Lo que quieras. Es que mientras estuve ingresada, pensé mucho... en Misha. Él está solo en el orfanato. En fin, yo quiero adoptarlo. ¿Qué? Nada, solo que... tuve la misma idea y... ya comencé a recopilar documentos. ¿Sí? Pero... creo que Misha necesita no solo un papá, también una mamá. El orfanato. El orfanato. Por aquí. El orfanato. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video